Pues de lo más natural del mundo a lo más innatural del mundo. Nuestra vida con pantallas. Estamos rodeados de pantallas. Las pantallas han salido del cuarto de estar, donde han estado siempre. Han entrado en nuestros bolsillos, en nuestros dormitorios, en nuestras oficinas, en los coches, en las calles y en los supermercados. Nunca estamos a más de un metro de una pantalla. En América, el 60% de quien tiene un teléfono móvil lo mantiene encendido durante toda la noche. Y los televisores que están en Walmart, la gran cadena de supermercados, ya tienen más audiencia que todas las cadenas de televisión juntas. Estamos en la era de la pantalla. Si sois un periódico o una revista, no quiero decir que mañana estáis cerrando, pero tenéis que plantearos el problema. Jerry Mander, un intelectual y publicista, escribió en 1975 en Estados Unidos un libro que se llamaba Cuatro razones para eliminar la televisión. Él estaba preocupadísimo de lo que la televisión estaba produciendo en el pueblo americano. Decía que la gente ya no veía el cielo, ni descubría las vacas, porque todo lo que veía y descubría lo hacía a través de una pantalla. Y estaba obsesionado con la consecuencia terrible que eso iba a producir en la gente y en la sociedad. Si viese hoy en día la realidad, como la está viendo, porque es muy mayor, pero sigue vivo, no sé qué haría Jerry Mander. Yo estoy de acuerdo con él, es preocupante, esta mediación continua, esto no saber ya nunca cómo fue verdaderamente la historia de nada, sino verlo simplemente en el canal Historia de Televisión. Pero el discurso de hoy, de esta mañana, no es político o sociológico, es un discurso de negocio. Es decir, ¿cuáles son las implicaciones de un mundo de pantalla para las empresas? Y la primera es que no se puede negar este fenómeno. Hay que tenerlo en cuenta, hay que aprovecharlo. Entonces, los que lo van a aprovechar, las empresas sensibles al mundo de las pantallas, son las que van a vivir hoy y mañana. Cuando la tecnología avanza tan deprisa y la información es tanta, entonces las ideas son las que permiten ganar. Primera idea, para ganar en el mundo de las pantallas hay que contar buenas historias. La gente se ha contado historias desde la noche de los tiempos alrededor del fuego. Y hoy en día, con el ayudo de la tecnología, podemos contar muchas más historias a mucha más gente, mucho más fácilmente. Mujeres desesperadas, servido online, on demand, en el hipo de los Estados Unidos. Gratuitamente si aceptabas ver algún anuncio y por pocos dólares si querías sin publicidad. Y la prensa ha dicho, ¡ah! El gran éxito del hipo. No, el gran éxito de mujeres desesperadas. Una buena historia que la gente ha querido ver en el hipo. Las nuevas tecnologías y las pantallas permiten a las empresas cantidades de oportunidades para contar su historia bien contada. Cantidad de oportunidades de conexión. 50 millones de personas se conectan a diario en myspace.com. Una web que ha sido desconocida durante muchísimo tiempo hasta que el año pasado Murdoch la compró. Por una cifra extraordinaria. Sabéis que Murdoch está invirtiendo cada vez más en negocios de internet. Y la compró porque los anunciantes ya no saben cómo contactar con ese mundo de jovencitos. Tan ilusivo que en un momento está en una pantalla, en otro en otra y en otro está inalcanzable. Y en myspace todos ellos cuelgan su perfil, los vídeos que les gustan, las músicas que les gustan, se encuentran, charlan y naturalmente Burger King ya lo está patrocinando todo. Gravísimo. Porque estos chicos si se sienten acosados por el anunciante se irán. La era de la pantalla es en el móvil. 24, la serie americana famosísima, ya hace móvil episodios de 60 segundos para el móvil solamente. Y paseando por Jinza, ese barrio extraordinario de tiendas y de luces de Tokio, veis los chicos que están en videoconferencia con sus novios y novias y se besan, besando la pantalla del propio teléfono. Las compañías de móviles piensan tener 50 millones de usuarios de televisión en el móvil en el 2005, es decir, perdón, en el 2009, es decir, solo dentro de 3 años, no de 30 años. Y Endemol, la productora de Big Brothers, ha producido un nuevo programa que se llama Get Closer To, que es una historia de cómo ciertos grupos de rock y pop viven su vida íntima y cómo eligen el vestuario y cómo se pelean entre ellos los cantantes y tal y cual. Con una particularidad, y es que en la tele no se verá, se ha creado solo y exclusivamente para proyectarse, para distribuirse en el teléfono móvil. Videojuegos, un mundo de extraordinario interés, ¿os acordáis cuando el videojuego era el diablo? Y jugar producía epilepsia y no se sabe qué más, las cosas están cambiando, hay nuevas teorías que ahora dicen que jugar es muy bueno, que jugar de adultos a un videojuego es muy bueno, que mantiene los reflejos, la memoria y ayuda a vencer el Alzheimer, pues los videojuegos son las historias contadas para las pantallas y son las pruebas del 9, porque si son malos, las historias son malas, van a la papelera directamente. ¿Sabéis qué? Second Life, una de las comunidades virtuales más importantes, tiene unos videojuegos donde se juega dinero y ha habido transacciones de 5 millones de dólares entre jugadores en el solo mes de enero pasado, es decir, que hay gente que puede dejar su profesión para ir a dedicarse a jugar en Second Life y ganarse la vida. Y además Second Life, que hay que visitarlo inmediatamente para que no los conozcáis, es la base de los avatares, estos otros IOS que nosotros presentamos en la red, estos señores que no somos nosotros, que son nuestros alias, que tienen otra vida, otra existencia, otros deseos, aunque el bolsillo sigue siendo el mismo bolsillo, con lo que los anunciantes ya están corriendo a vender a los avatares. Hemos pasado por muchas eras que no recuerdo aquí porque seguro que todos vosotros, que sois los más innovadores, habéis leído todos los libros, la edad de la información, luego la economía del conocimiento, luego pasamos por el Interruption Marketing, el Permission Marketing, la Experience Economy y la Attention Economy. Y por fin, hoy en día, gracias a esa nueva era de las pantallas, hemos llegado a la economía de la atracción. Esa actitud de me pongo cómodo delante de una pantalla, espero que me entretengas, ya no es la única que estamos teniendo delante de una pantalla, hay una actitud nueva, la de inclinarse hacia la pantalla e interactuar. El mass market ha terminado y estamos en la economía de la atracción. ¿Qué pasaba aquí? En la economía de la atención. Esto era cuando todos los anunciantes intentaban llamar nuestra atención dentro de un mundo lleno de mensajes miles y multiplicados. Era cuando el fabricante tenía el poder y cuando buscaba con sus planes de medios los OTS. ¿Os acordáis cuando decíamos a nuestras centrales de medios, por favor, dame muchos OTS, repíteme ese spot, una vez y otra vez y otra vez? Eso ha cambiado. Vamos a Starbucks, hay 150 posibilidades de diferentes cafés, pero siempre tomamos el mismo, el que nosotros queremos, el que nos gusta. Podemos ir a The Great Indoor, una tienda de do-it-yourself en Estados Unidos y tenemos 1.500 diferentes tiradores para cajones entre los que elegir. La mayor elección no produce más satisfacción, ni mucho menos. Y el consumidor se cansa, hace un clic y se va, y apaga y se va. El consumo ya no está más aspiracional, no tenemos ya tanto deseo. Las marcas ya están consumidas, la gente ha ido muchísimo más allá, ya no quiere el más media, quiere el my media. Y lo ha entendido wood.com, una web maravillosa a visitar absolutamente que solo vende un producto al día. Lo cuelga a medianoche, cuando se ha acabado, se acabó, y no existe el servicio de atención al cliente, porque hay comunidades de usuarios del producto que comunican en red para buscar soluciones si hay algún problema. Mundos paralelos, cómo cambian las cosas, qué hace falta hoy. Ya no hacen falta directores porque ya las cosas no son de arriba abajo. Hacen falta conectores porque hay un caos por ahí que hay que ordenar, buscando un significado entre tantos impulsos, informaciones y nociones diferentes. Ya no es one to many, un ente, una empresa, un gobierno que habla a la gente, sino es un many to one, porque la tecnología lo permite. Y aún ha decidido que quiere hacer la guerra a Google en el plano de los buscadores. ¿Y cómo lo hace? ¿Con ingenieros más inteligentes? No. Pidiendo a sus millones de usuarios que le ayuden a identificar los links más significativos. Una revolución, many to one. De reactivo a interactivo, y por supuesto, las pantallas lo son. De interrupción a implicación. De heavy users a inspirational consumers. Y eso sí es una revolución. ¿Os acordáis cuando en nuestras campañas buscábamos el heavy user? Esa especie de monstruo que nos consumía y nos consumía. El famoso que bebe cuatro litros de Coca-Cola al día. Eso nos horroriza hoy. No queremos eso. No queremos eso porque hemos entendido que eso no nos lleva a ninguna parte. El inspirational consumer es lo que nos interesa. Un consumidor informado, que sabe todo de nosotros, que nos da indicaciones, que nos ayuda a diseñar, que nos dice dónde nos equivocamos, que escribe blog, que nos defiende en las cenas con sus amigos. Alguien que rueda su propio capítulo de la Guerra de las Galaxias porque es un friki y nos está esperando a que ruede el capítulo Hollywood. Alguien que rueda su propio spot del iPod porque le gusta tanto esta máquina y cree que puede rodar un spot mejor que una agencia de publicidad, como pasó a un maestro de escuela americano que hizo un spot de 30 segundos sobre el iPod, Tiny Little Thing, que está en YouTube y que es mejor que cualquier comercial hecho por una multinacional. Los consumidores se buscan la vida, como los enfermos de enfermedades huérfanas, que se conectan en Internet, buscan fondos y financian su propia investigación. O como la televisión de Al Gore, que es el Current TV, que es al 60 o 70% producida por la gente, contenidos enviados por correo electrónico por la gente. Y miles de otros ejemplos. El consumidor inspirador que co-crea es seguramente una de las tendencias más importantes de estas décadas. Hay miles de ejemplos. En videojuegos, donde el jugador rediseña el programa del juego y finalmente el fabricante vende ese programa modificado en lugar que el juego que vendió originariamente. De Product Placement a Consumer Experiences, y esto lo vemos todos los días, ya no nos interesa nada ver una marca o un producto. Todos los fabricantes y las grandes marcas están intentando que el consumidor experimente su marca y producto a través de los cinco sentidos. No nos interesan ya las grandes promesas, preferimos los pequeños gestos y la empatía. del querido cliente te doy lo que tú necesitas, porque yo lo sé, hay una nueva actitud de cojo lo que quiero. Entonces, ¿cuáles son las recetas? ¿Cuáles son las ideas para ganar en esta época de pantallas? Bueno, esto es todo nuevo y por lo tanto la experimentación es la primera y única receta. Pero algunas ideas que yo creo que son interesantes. Primero, el Consumer Insight era, es y será lo que más importa siempre. Saber qué piensa la persona, cómo interactúa con esa pantalla, qué es lo que busca ahí verdaderamente, cuándo lo hace y cómo lo hace, es lo más importante. Tenemos que transformarnos en antropólogos curiosos, salir a la calle y ver qué ocurre, a ver qué pasa con eso de las pantallas, por qué los jóvenes están permanentemente conectados, que buscan, que hacen de verdad. Antropólogos, curiosos antropólogos, no focus groups, que ya no funcionan. Hasta Procter & Gamble que se los inventó, decidió que ya no es la época de los focus groups, porque ahí no vas a entender de verdad lo que la gente quiere o lo que la gente piensa, es una ficción. Basta los focus groups. Si quieres ver lo que hace un animal, sal a la jungla. Segundo, hay que tener la humildad de salir a la calle y conocer la industria que está detrás de la pantalla. Los creadores, los diseñadores de webs, los disc jockeys, los programadores de televisión. Yo sé que da pereza, porque no es una industria en chaqueta-corbata, no está tan tipificada, no está en los annuals. Es una proliferación complicada, y muchas son empresas que hoy nacen y mañana mueren. Pero dentro de esta gente hay mentes creadoras muy interesantes que como empresas nos tienen que ayudar. Y tenemos que tener la humildad de asociarnos con las fuerzas creadoras de las pantallas. Tercero, que quizá debería de ser el primero, las emociones son lo que importa. No ha cambiado nada. No es porque la tecnología prolifera que entonces somos otros. Y nos hemos convertido en pantallas nosotros mismos. La emoción, el sentimiento, el deseo, son lo que mueve la gente, con pantalla o sin pantalla. Nunca hay que olvidarse de eso. Y también el consumerismo, y ya no es el mismo consumerismo. Porque el consumidor tiene herramientas, de nuevo tecnológicas, para comparar precios, estudiar ofertas de todo el mundo, escribir a un millón de personas que su coche se ha roto y que nadie más compre un Toyota o cualquier otra marca. Y por lo tanto el consumidor ya no se siente una víctima del poder de la multinacional y del comercio. El consumidor tiene un montón de herramientas y es listo, está preparado. Y por lo tanto, cuando decide comprar, porque ve que en el otro lado hay una empresa o un fabricante con el que tiene una relación de confianza, entonces compra con gran convicción y con gran satisfacción. Es decir, el comprador de la pantalla no es un cínico. El comprador de la pantalla es simplemente uno muchísimo mejor informado. Más cosas para vivir en pantalla. Los parecidos se atraen. La empatía es una clave en el mundo de las pantallas. Porque no hay nada como la pantalla que nos permita conectar con la gente sus deseos y sus hobbies particulares. A través de la pantalla podemos contactar con personas que son como nosotros, que aman nuestras mismas cosas por lo marginales que sean. El diseño, lo tengo que decirlo aquí, donde hay grandes creadores y diseñadores e innovadores, el diseño es clave en la época de la pantalla. No solamente por cómo las pantallas están diseñadas, que es extraordinario lo que está pasando en la pantalla, incluyendo la televisión. El televisor, que un tiempo era el objeto más feo de la casa y mira lo que ha pasado con el diseño de las pantallas de televisores. Un progreso extraordinario. El diseño atrae los ojos y el corazón. Fundamental entenderlo en la hora de la pantalla. La sorpresa. Lo dice siempre Alfonso, sorprenderse. El valor de la sorpresa. La sorpresa. La sorpresa atrae delicia. Porque la gente ama lo que es nuevo y diferente, excitante y estimulante. La innovación continua es lo que tiene vivo el mundo de las pantallas. Una innovación, una novedad, una sorpresa es una excusa. 18 segundos para las historias que tenemos que contar. He terminado. Conexiones. Está claro. La pantalla ofrece a la empresa posibilidades infinitas de conectar con su público, internos y externos, en muchísimas maneras nuevas. Para crear una verdadera asociación ahí. Aprovecharlo. Entretenimiento. King Kong. Un ejemplo de aprovechamiento de pantallas extraordinario. ¿Verdad? Estaba en todas las pantallas. Entretenimiento. La empresa tiene que asociarse con el entretenimiento si quiere explotar y vivir a tope el mundo de las pantallas. Finalmente, la música, que es de la gente desde hace 300.000 años. Y por fin el pueblo ha saqueado la música, lo ha secuestrado y ahora es suya. Porque se niega a pagar como lo estaba pagando. La gente se reapropria de la música. Un fenómeno inmenso que hay que vigilar. Y muy importante, desde un punto de vista de las pantallas. Y por último, ¿qué tienen que hacer las empresas para destacar de las demás? En definitiva, resumiendo. Primero, valorar inmensamente sus consumidores inspiradores. Contactarlos y estar muy cerca de ellos. A los bloggers, a esta minoría viral. Que habla de vuestra marca, que os explica vuestros errores y que quiere ayudaros. Dos, que empiecen a contar historias, sus propias historias. Que busquen otras maneras de medir error. Esto se ha dicho muchas veces, pero es mucho más importante de lo que parece. Porque la empresa en una pantalla está a la vista y cada cual que quiera te desnuda y descubre tus errores. Y si tienes una factoría en Asia, donde pagas un dólar a la hora, o al día o a la semana, los niños que estarán trabajando ahí. Y por lo tanto, nuevas maneras de medir error. Hay beneficios, además de financieros que son medioambientales, sociales, culturales. El consumidor de la pantalla lo quiere saber. Y aparte, sabe lo que quiere, porque busca en internet toda la información y la tiene. Con lo cual, no podemos escondernos. Luego, experimentar, porque no sabemos nada de este entorno y no hay test que nos digan cómo nuestro consumidor, nuestro empelado, nuestro accionista se relaciona con la pantalla. Con lo cual, hay que tirarse a la piscina, experimentar muchísimo, equivocarse deprisa y aprender deprisa. Y por último, los silos, la jerarquía, el pasado, todo eso no funciona con las pantallas. Es una época de interdisciplinaridad y de equipo. Todos los que siguen trabajando como antes se caerán. Y es el tiempo de los grandes conectores y de los que son capaces de ceder el control a los demás. Muchas gracias. Gracias.